¡Vamos a presentar al Dr. Humberto Sancano, que nos trae los resultados de la prueba de ADN que nos dimos tú y yo! Si seas mi hijo o no, yo sé que voy a estar nervioso, prefiero que hablemos un poquito de ti antes de traer al doctor. Y unas llamadas que, por cierto, tenemos del público y que está opinando el público sobre si tú eres hijo mío o no. Ok, me trajiste un piezaje de cosas que tú has hecho. Bueno, por ahí... A mí no me gustó no salir la sangre, pero me la salieron el viernes para la prueba de ADN. ¡Adelante! ¿Por qué tú no has querido dar el resultado? ¿Por qué la producción me dice que no me quieren dar el resultado hasta este momento? Bueno, tú sabes cómo son las cosas, Fernando. Nosotros somos amigos y estamos hablando de una cosa bien seria. Que está bien, amigo. Porque llega el momento en la vida donde uno se pone a pensar las cosas y dice, puede ser o no puede ser. Bueno, yo me puse a pensar durante todo el fin de semana y realmente recordé algo en las Islas Canarias, en Tenerife. Algo me vino a la mente. Yo estoy un despistado total, pero... algo como yo. Podría haber sido la mamá de ella, yo casi estoy empezando a creer que sí. ¿Qué, qué, 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 qué viste el resultado? Por favor, ¿me lo puedes dar? Sí, 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 sí. Yo te quería preguntar una cosa antes de dar el resultado. Sí, yo te quería preguntar una cosa antes de dar el resultado. ¿Qué vas a hacer si ha sido tuyo? Pues si es, hijo mío, lo voy a coger en el seno de la familia y voy a querer verlo. Y todo lo demás, por favor, déjame leer el resultado. Un momento, pero lo menos que quiero es que te metas un problema en casa, ¿eh? Este momento no tiene nada que ver, porque en el año 81... Sí. ...es la cuenta que estamos sacando y yo no conocía en la vida todavía. Pero tiene ningún problema, ¿eh? ¡Tú lo acabas de dar, ya, ya, ya! Estamos ya en vivo, esto ya cuando lo solté, lo soltamos. ¡Víate esto! ¡Dame! ¡Ya, ya, ya! ¡Seguro! Se lo escribió en términos para que lo puedas entender, ¿no? Oíste. Estimado Fernando, aquí tienes la información que me pediste. El pasado viernes 20 de marzo fue muy agradable verte, gracias, cuando viniste a hacerte una prueba de ADN con el señor Fernando Corona, llamado artísticamente Alberto Mauco, con el propósito de confirmar o no si el señor Fernando Corona es tipo tuyo. Después de tomar las muestras de sangre pertinente y hacerles el examen requerido de ADN, y también le puedo comunicarte sin lugar a dudas que Fernando Corona, según él, nacido en España, es... Es una broma, Fernando. Déjame terminar de leer, déjame terminar de leer. Es una broma de producción, lo siento, ¿eh? Déjame terminar de leer, es sanguíneamente incompatible contigo, ¿ah, no, no? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cuesta pena. Señoras y señores, disfruten del calentro. No hay calvo que coca más grande.